No cabe duda que todo lo que haces lo haces muy bien. Ay, muchas gracias. Bueno, la verdad es que a José le eché un poquito de más ganas porque venías tú, pero... Y no podía faltar. Te juro que estar contigo es lo que más disfruto de mi día. Yo también me la paso muy bien contigo. Me... He dado mucha seguridad y tranquilidad. Y no lo cambiaría por nada del mundo. Alice, si los dos la pasamos muy bien juntos, ¿por qué? ¿Por qué no formalizamos esto? ¿A qué te refieres? ¿A qué sería? Sería el hombre más feliz del mundo si aceptara ser mi novia. Ok. Sí, sí, sí quiero ser tu novia. No, estaba súper nerviosa, pero al chef al que vi le gustó cómo cocino y me dio el trabajo. A ver, Alice, no me parece que tengas que entrar a trabajar. No lo veo necesario. A ver, Armando. Yo tengo una carrera que quiero ejercer. Yo lo sé, pero no me parece que no te pueda ver diario y todo por tu trabajo. Aparte, nos vamos a casar pronto, Alice. No, 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 no va a ser así. Este chef solamente trabaja en los banquetes y pues yo lo ayudaré cuando tenga algún evento. A ver, pero ponte a pensar. Por favor, Armando, dime que me apoyas. Está bien. Está bien, si tu trabajo no afecta a lo nuestro, podemos probar. Y vas a ver que no, mi amor. Nuestra relación va a seguir igual como siempre y yo me voy a poder realizar como profesionista. Ya. Ay, ¿por qué me hago la tonta si no sé nada de esto? Chale. ¿Todo bien? Sí. Yo diría que todo lo contrario. No te preocupes. Te quiero ayudar. ¿Estás bien? Sí, es que me dio frío. No, no, no. No te preocupes, no te preocupes. Bueno. Listo. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Venía bien y de repente se me paró el coche. Ay, no me digas, ¿sabes de mecánica? La verdad, lo más básico. Y seré honesto contigo. ¿Qué? No creo poder arreglarlo. No, pues yo tampoco. Ay, creo que voy a tener que esperar a que pase un taxi. No, pero por supuesto que no. Eso es muy peligroso y más para una niña tan linda como tú. Gracias. Yo te llevo a tu casa. No, 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 no quiero molestar, no te preocupes. Al contrario. Sería un gusto para mí. Así nos podemos conocer mejor. Así que cierra tu coche y yo te llevo a tu casa. Bueno. Qué cosa. Déjame hacer con mis cosas y ya. No es cierto. Ay, mi amor. Lo prometido es deuda. Tu coche quedó perfecto. Te dejo mi celular porque nada me daría más gusto que aceptaras una invitación a cenar. No, no, no. No, no. ¿Aló? Oye, muchísimas gracias por lo del coche. Y tu flor está muy bonita. Sí, sí, sí acepto ir a cenar contigo. Bueno, bye. ¿Qué pasa? ¿De qué querías hablar? Hola, este... Armando, tú has sido muy bueno conmigo, así que creo que mereces que seas sincera. Estoy saliendo con alguien más y tenemos que cancelar la boda. ¿Me podrías repetir lo que dijiste, por favor? No, no quiero lastimarte, de verdad, pero tengo que ser sincera. Amo a alguien más. Además, no nos podemos casar. Te dejo libertad para que seas feliz con quien tú quieras. Por supuesto que no, Alice. No voy a hacer el asmerreír de tus amistades solamente porque tú resultaste una cualquiera. Perdón. Y no te puedo llamar de otra manera. Eso es lo que eres, Alice. Y ni creas que por este showcito voy a cancelar nuestra boda, ¿eh? Tú y yo nos casamos y punto. A ver, yo no te amo. ¿Y crees que yo sí? No seas ingenua, por favor. Si me caso contigo es porque me conviene, Alice. ¿Y para qué quieres que estemos juntos si no hay amor? Ay, Alice, el amor es una tontería. El matrimonio es un contrato y tú lo vas a cumplir a la perfección. Vas a sonreír, vas a crear a mis hijos. ¿Te volviste loco? Yo, yo o tú. Eh, pero no te preocupes. Yo me encargo de que recuperes la razón. ¡Olga! ¡Olga! ¿Qué pasa? Tu hija perdió la razón y quiere cancelar la boda y no lo voy a permitir. No te preocupes, Armandito. Eso jamás pasará. Mi hija se casará contigo y cumplirá como buena esposa. Eso te lo puedo asegurar. ¡Pamá! ¡Qué bueno que te alcancé! Vanessa, mi hija. Voy a subir con tu mamá. Te quiero ver unas cosas antes de irme a la calle, pero a mí también me da mucho gusto verte. Sabes que eres mi adoración, ¿no? Sí. Y cualquier oportunidad para darte besos, lo aprovecho. Ay, me encanta que me apapaches, pa. Bueno, me tengo que bañar rápido para ir a la universidad. Eso me encanta de ti, que no te estás en paz, hija. Salí igual que tú, que siempre estás ocupado. Pero para ti, Vanessa, siempre tengo tiempo. Es más, ¿comemos hoy? Sí, me gusta la idea. ¿Le podemos decir a mi mamá? No, a ella no. Ay, pa, siempre que te digo que salgamos con ella, nunca quieres. Lo que pasa es que no la necesitamos. Estamos mejor los dos solos. Es más, no nos aguanta el ritmo. Ya ves que ella es como gris, como opaca. Pa, pero es mi mamá. Pues sí, pero luego puedes salir con ella. Regálame que solo seamos papá e hija, ¿va? Bueno, está bien. Solo comeremos tú y yo. Perfecto, muy buena idea. Bueno, voy a ver si ya se despertó a tu mamá para irme a la calle. Hija, no se te olvide una cosa. No olvides que te quiero mucho. Y yo a ti, pa, te quiero mucho. Vaya, hasta que te levantas, Alias. Ya llevo rato despierta, Armando, pero no sabía que tenía que avisarte. No, no, de hecho no. Pero no quería irme sin recordarte que hoy tenemos cena con los de la fuente. Te quiero bonita, de buenas y puntual, ¿me entiendes? No soy tonta para que tengas que recordarlo, pero gracias. Opino lo contrario, pero no quiero discutir contigo. Quiero estar tranquilo para lo de la noche. Lo sé, mi amor. Así te será menos difícil fingir que somos el matrimonio perfecto ante los demás. No te preocupes, seguiré con esta farsa una vez más. Bien. Es el nuevo socio mayoritario de la empresa. Muy buen ojo para los negocios, van a ver. Ay, por fin nos vamos a conocer. Gracias a mi familia, mi suegra, mi mamá. Señor, un placer. Mucho gusto. Mi papá. Mucho gusto. Un placer. Y vente para acá. Mi esposa, Alice. Mucho gusto, señor. Y mi hija, Vanessa. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Quiero decirles que esto está maravilloso. Muchas felicidades, Vanessa. Gracias. Es lo mínimo que podíamos hacer para darte la bienvenida a la empresa. Estoy seguro que esta sociedad va a ser muy fructífera para ambas partes. Así será. Bueno, ya que esta es una comida para celebrar, yo quisiera decirles una noticia. Tengo novio desde hace tiempo. ¿Y por qué no nos habías dicho antes, amor? Porque quise esperar hasta estar segura que mi relación era seria. Y hoy lo es. Me da gusto, hija. Ojalá que pronto lo podamos conocer. Ya lo conocen, mamá. Es Aldo, el socio de mi papá. Bueno, yo quiero decirles que mis intenciones para con su hija son serias. Quiero casarme con Vanessa. ¡No puedes dejar que Vanessa vaya a ese viaje! ¡Debes de impedirlo! Ya di mi permiso. No pienso cambiar de opinión. Tienes que hacerlo. Tienes que evitar que suceda una monstruosidad. ¿De qué estás hablando? De que Vanessa no es tu hija. Es hija del hombre con el que te engañé cuando éramos novios. Y ese hombre es Aldo. ¡Suéltame! Eso no sé, estúpida. Siempre he sabido que Vanessa no es mi hija. ¡Suéltame! Pero si tratas de impedir ese viaje, ¡te mato! A mí no me importa que se acuesten padre e hija. Yo voy a recuperar el control de mi empresa, ¿me entiendes? ¡Ah! ¡Eite! Necesito una ambulancia. Mi marido recibió un fuerte golpe en la cabeza. ¡Vaya! Seguro es el taxi. ¡Qué bueno que llegan a tiempo! No, no, Aldo. No te puedes ir. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loca o qué tienes? ¿Qué quieres? No te puedes casar con Vanessa. Ni volverte a acercar a ella. Porque Vanessa es tu hija. No es cierto. Tú eso lo dices para alejarme de ella. ¿O qué? ¿Sigues pensando que soy poca cosa? Yo nunca te vi así. Claro que sí. Por eso te casaste con Armando y me dejaste a mí. No, no. Lo hice porque fui una tonta. No porque pensara que tú no valías la pena. Todo esto lo hiciste para vengarte porque no me casé contigo. Sí, sí. Alice, yo te amaba. Estaba enamorado de ti. ¿No te importó? No, es que no me importara. Fui una cobarde. Y lo he pagado muy caro con una vida de soledad y amargura. La misma vida a la que me condenaste a mí. Me abandonaste. Me desechaste como si fuera tu juguete de ocasión. No es verdad. Tú eres el único hombre al que he amado. No ha habido un día que no me acuerde de ti. Que me recordaras a mí no me sirve de nada. No estabas presente, no estabas a mi lado. Por eso decidí adueñarme de la empresa de tu esposo y conquistar a tu hija. Perdóname por todo el daño que te pude haber hecho, pero te suplico que Vanessa no pague por mis errores. Te juro que te estoy diciendo la verdad. Tú eres su papá. Y sin saberlo, te estás vengando con tu propia hija. Si eso es verdad, quiero que ella sepa quién soy yo en realidad. No, no, Aldo. No, piensa en nuestra hija. Sería un golpe muy duro para ella saber que ama como hombre a su propio padre. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué queda para mí? Que te des una verdadera oportunidad de amar y saber que hiciste lo correcto por amor a tu hija. Gracias. 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 Gracias.